¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video de... ¡Sagustime! El día de hoy vamos a hacerle otra broma a la teacher, que siempre le hacemos bromas. Siempre le estamos haciendo bromas, chicos. Pero hagamos un reto. Si ustedes logran dar un millón de likes, hasta que... Y si ustedes logren que pase antes de que pase el año, hasta el 2024, que son muchos días. Pero si lo logran, pues estaremos muy felices. Vamos a hacer un super reto, chicos. Vamos a completar la placa de YouTube en este 2023. 100 mil suscriptores, déjenos muchos likes, apóyennos mucho, chicos. Los amamos mucho por todos los comentarios que nos dejan. Sí, vamos a la broma. ¡Vamos allá! Vamos a mandar a la teacher al espacio con unos juegos pirotécnicos. Al espacio exterior. Con muchos juegos pirotécnicos. No, 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 no sabes que te vi que te... Y está ciega. Está ciega. Te vio, pero no te vio. No, como que no nos vio, ¿verdad? Como que ya en esta suerte ya se volvió ciega. Chicos, necesitamos una cuerda que está aquí en el cuarto de herramientas. Sí, y luego... Dele muchos likes a este video, chicos. Sí, para que nos pongan muy felices. Sí, sí, lo vamos a completar todos los niveles de la teacher. Complétenme el reto, porque estaremos muy felices si lo logran. Chicos, todos los videos de Scar y Teacher los encuentran en nuestro canal. Ay, nos vio, nos vio, nos vio. No, no voy a disparar a la teacher, no voy a disparar a la teacher. No, pues estoy huyendo. Voy a esconderme, voy a esconderme. Cierra, 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 cierra. Cierra, cierra, cierra. Ya no te ven, ¿no? Nos han moviado. Necesitamos pegante también, pegamento. Ya te va a ver, 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 te va a ver. Echale, échale, échale, corre, corre, corre. Escóndete, escóndete, que si no te pilla. No, vamos a darle un pastelazo para que no nos persiga. Vamos allá, vamos allá, vámonos allá. Corra, corre, 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 corre. La hackeamos, Santi, la hackeamos. Eso fue porque ella apenas te vi, apenas le... La hackeamos, ¿por qué no se le quita el pastel de la ropa? No, 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 miren, miren, chicos. Pero porque, mira, así invisible, la hackeamos. Parece que está embarazada de un pastel, ¿verdad? Ay, esa máquina de videojuegos tan chévere. Ay, yo quiero jugar. No, pudiéramos jugar, sería genial. Bueno, chicos, ahora tenemos que buscar aquí en la habitación de al frente de los videojuegos. Pero también tenemos que apurarnos porque ya casi ya nos acabó el tiempo. Porque, mira, solo nos quedan 20 minutos. 20 segundos de energía nos quedan, chicos. Ay, no, no, queda muy poquito. Necesitamos amarrar la cuerda. Corre, corre, corre. Necesitamos amarrar la cuerda a los juegos pirotécnicos. Luego ponemos el colpón aquí. Pero lo que sí nos tenemos que apurar. Y la cuerda. Y el colpón. Pero lo que sí nos tenemos que apurar. Nos tenemos que apurar porque ya vienen caminos. No, porque ya sí nos está acabando. Mira, nos faltan segundos para que... No, ya tenemos nuevamente energía. Pero yo quiero darle otro pastelazo, ¿sí? Corre, 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 que si no se te va el palo. Chicos, no olviden. Tienen que amarrar la cuerda a los juegos pirotécnicos y al bong. Uy, mira, está ciego. La cañinita es ciego. Toma, tu pastelazo. Es como... La hackeamos, ¿viste? Porque no se le quitó el pastel de la ropa. Así hubiéramos tirado otro pastel. Sí. La hackeamos. Y... Ese es el hacker. No se les olvide poner el colpón en la cuerda para que ya no se pueda despegar, ¿ok, chicos? Pues sí, nosotros somos hackers. ¿Por qué somos hackers? Somos hackers de juego de las Karitichur. En cualquier juego, hasta en Roblox. Ay, vente. Yo, yo. Yo en Roblox. Mira, 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 se las llevo, se las llevo. Sí, pero te las llevo. Chicos, les digo, yo soy también hacker en Roblox. Sí. Una vez aquí una persona la saqué del mapa. ¿La sacaste del mapa? No, yo creo que se salió del juego. Chicos, no olviden suscribirse. En la campanita de notificaciones. En la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Que si no, se lo pierden y eso sería muy malito. Chicos, gracias por sus comentarios. Escríbanos qué juegos quieren que grabemos. Los amamos mucho. Díganos de qué país son, de dónde nos saludan. Queremos conocer a nuestros nuevos suscriptores. Todos los videos. Adiós, ki, adiós, ki. Adiós, ki, adiós, ki.